Bienvenidos a Diario del MEC, el programa en el que os traemos toda la actualidad y las novedades sobre lo que sucede aquí en Movistar Riders. Yo soy Cris y empezamos. Ayer nuestro equipo de League of Legends sumó un nuevo punto en la Superliga Orange, siendo una jornada más el único equipo imbatido en la competición. De esta manera, los de Motroko recortan distancias con el actual líder de la clasificación, Man Lions, que por cierto, ayer perdió ante Giants. Para los que se perdieron nuestro partido, aquí tenéis una de las mejores jugadas del mismo, la cuadraquil de Jeskla. Y está llegando dos veces más rápido. Llega la vaca, tengo una vaca lechera, pero no va a hacer nada. Se queda Scarfix completamente solo. Scarfix acaba muerto, falange imperial de Purefect. Purefect también se va a morir, doble para Tristana. Salta con todo Jeskla, busca la triple, sigue pegando, se pone Segwali por delante. Blurzar acaba finalmente con Kalista, 3x0 para el equipo de Movistar Riders. Se va a morir la vaca lechera, triple para Jeskla. Busca la cuadra, salta, pega, corre, salta, pega, sigue pegando, pasa la cuadra. Lulek no tiene nada para escapar, uno más y cuadra, que se va a llevar Jeskla. Victoria Barbe para Movistar Riders. Por otra parte, el equipo de CSGO Internacional no consiguió mantener su buena racha y cayó ante Alfa Estatus en la MDL por un 9-16. Tampoco consiguieron puntuar los chicos de CSGO Blue en la Superliga Orange, que cayeron ante G-Bots. Sin embargo, los de De Longe dejaron muestra de su calidad. Ahora toca recoger los frutos de jugadones como este que vais a ver. Situación de uno para uno, tenemos la doble cámara. Si asoma Dom sería un problema para él. Vamos ahí como poco a poco, va cruzando, aguanta, se agacha, le ha visto la cabeza, lo ha tocado. La piña, la piña, la piña, la piña. No, no va a ser así. Pero tira a Molo. Ha tirado el Molo, no puede cruzar. Y le mete el de fútbol en la cara. ¡Excel! ¡Qué bueno! Y hoy sigue la competición. Nuestros canteranos de League of Legends jugarán ante la Alaves a partir de las 7 de la tarde en la Clock League. Pero esto no es todo. Y es que nuestro equipo de CSGO Internacional se enfrenta hoy a una nueva jornada de MDL. Lo harán a partir de las 9 ante Fraxters. Y antes de hablar sobre la programación que tendremos en el día de hoy, os tengo que contar que hemos celebrado la presentación de nuestros contenidos aquí en el Movistar eSportsCenter. Y por supuesto, nuestro CEO, Fernando Piquer, ha hablado ante los medios sobre todos los contenidos que producimos aquí mismo. Zona eSports, El Quinto Mapa, Afterlol, Diario del MEC, All My Games, E-Cats, entre muchos otros. Y hablando de E-Cats, esta tarde vuelven los gatos electrónicos. ¿Conoceremos por fin a la gata de Molda? Tendréis que descubrirlo a partir de las 6 de la tarde. Mientras tanto, yo os dejo con este vídeo. Llega la guerra de los clones a los deportes electrónicos. Empezamos con el jugador de Clash Royale, Destructor. No sabemos si además de competir con el juego de Supercell, tendrá habilidades como hacker. Pero parece el hermano pequeño del prota de la serie, Mr. Robot. Otro parecido alucinante es el del jugador de gestión de G2, Krigam, con el político Íñigo Arrejón. Cara de niño que no ha roto un plato y gafitas de intelectual. Acaba la jornada de Superliga Orange. Y por supuesto, tenemos una nueva entrega del Quinto Mapa a partir de las 12 de la noche. Donde repasaremos toda la actualidad de la semana con el mejor análisis y los mejores protagonistas. Pero si no os apetece esperar todavía hasta entonces, os recordamos que en nuestro canal de YouTube ya podéis ver el Zona Esports de esta mañana. Que también ha sido de LOL y hemos tratado temas tan interesantes como este. Ibai, escúchame, compañero. Ernesto Barbecue, escúchame, por favor. Los ultis de NAR, Shiraz los utiliza no para farmear ni para puxar la wave, los utiliza para meter presión. Y los puede usar para limpiar la wave, los puede usar para hacerle daño al contrario y sacarlo de línea, los puede usar para muchas cosas. Pero por favor, decidlo en el stream. Decidlo, que no pasa nada. Que si veis a Shiraz tirar un ulti, no está troleando. Está metiendo presión, está intentando sacar al oponente de línea. Y hasta aquí el diario del MEC de hoy. Volveremos mañana con muchos más resultados. No, 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 no. Y hasta aquí el diario del MEC de hoy. Volveremos mañana con muchos resultados, novedades y actualidad. Sobre todo lo que sucede aquí en Movistar Raiders. Adiós. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil